No es solo aprender a pelear o la parte física, sino también es la parte interna, lo emocional, lo interno, el espíritu. Aprender a defenderse y antes que ser el mejor guerrero, que verdaderamente cualquiera puede ser mejor guerrero, ser mejor persona, que es lo más difícil muchas veces, ser mejor persona. El mejor guerrero puede ser cualquiera. En este caso un arte marcial, el parkour, son estilos de vida, que uno a medida que va creciendo reducirá el nivel en el que lo pueda hacer, pero la cosa es siempre continuar, seguir perseverando y hacerlo para toda la vida. I need a change, cause it's all going on, I need somebody else to lead me now, I want somebody else to lead me now, I said somebody else to lead me now.